Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo, yendo un día juntos por Galilea, Jesús dijo a sus discípulos El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le matarán y al tercer día resucitará Y se entristecieron mucho Cuando entraron en Cafarnaún, se acercaron a Pedro, los que cobraban el didragma Y le dijeron, ¿no paga vuestro maestro el didragma? Dice él, sí Y cuando llegó a casa, se anticipó Jesús a decirle ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra ¿De quién cobran tazas o tributos? ¿De sus hijos o de los extraños? Al contestar a él, de los extraños Jesús le dijo, por tanto libres están los hijos Sin embargo, para que no les sirvamos de escándalo, vete al mar Echa el anzuelo y el primer pez que salga, cógelo Ábrele la boca Y encontrarás un starter Tómalo y dáselo por mí y por ti Palabra del Señor Hoy, la liturgia nos ofrece diferentes posibilidades para nuestra consideración Entre estas, podríamos detenernos en algo que está presente a lo largo de todo el texto El trato familiar de Jesús con los suyos Dice San Mateo que Jesús y los discípulos iban yendo un día juntos por Galilea Pudieron parecer algo evidente, pero el hecho de mencionar que iban juntos nos muestra como el evangelista quiere remarcar la ceremonia de Cristo Luego les abre su corazón para confiarles el camino de su pasión, muerte y resurrección Es decir, algo que él lleva muy adentro Y que no quiere que aquellos a quienes tanto ama, ignoren Posteriormente el texto recoge el episodio del pago de los impuestos Y también aquí el evangelista nos deja entrever el trato de Jesús Poniéndose al mismo nivel que Pedro Contraponiendo a los hijos, Jesús y Pedro Exentos del pago y los extraños obligados al mismo Cristo finalmente le muestra como conseguir el dinero necesario para pagar no solo por él Sino por los dos y no ser así motivo de escándalo En todos estos rasgos descubrimos una visión fundamental de la vida cristiana Es el afán de Jesús por estar con nosotros Dice el Señor en el libro de los proverbios Mi delicia es estar como los hijos de los hombres ¿Cómo cambia esta realidad? Nuestro enfoque de la vida espiritual En la que a veces ponemos solo la atención y el acento en lo que nosotros hacemos Como si eso fuera lo más importante La vida interior ha de centrarse en Cristo En su amor por nosotros En su entrega hasta la muerte por mí En su constante búsqueda de nuestro corazón Muy bien lo expresaba San Juan Pablo II En uno de sus encuentros con los jóvenes El Papa exclamó con voz fuerte Miracle a él Ayúdame a llegar a más personas ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones Para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos ¡Gracias! ¡Gracias!